El Centro Básico, Cándido Mejía, en estos momentos estamos con el licenciado Gerber Emilio Santos, pues estamos observando que ya se ha hecho la llegada del otro material que se estaba esperando para ya iniciar con la construcción del puente. Muy buenos días, TV San Marcos, buenos días pueblo sanmarqueño. Bueno, efectivamente estamos aquí en la escuela piloto recibiendo el segundo viaje que comprende un segundo paquete de componentes para ir colocando el nuevo puente que comunicará a las aldeas que en otras ocasiones hemos mencionado, el puente de Sabana Larga. Este camión entró anoche a la una de la mañana, estuvimos pendientes de su llegada y como ustedes pueden apreciar a través de las cámaras, esta es gente, un voluntariado de la comunidad de la Ascensión que está dando su apoyo entero para poder factibilizar a la brevedad posible la colocación del puente. En el transcurso del día y a primeras horas de mañana pues estaremos esperando también un segundo camión ya que esto está llegando por partes, pero la respuesta del gobierno a través de la gestión nuestra como alcalde municipal y con un acompañamiento del señor diputado Román Villeda pues el pueblo la puede ver a través de las cámaras que estamos tomando acciones. Una vez teniendo todo el material aquí nos tomará 10 días en lo que será ya la armazón del puente. Para mañana hay otro equipo de trabajo convocado y como pueden ver pues la participación ciudadana está plenamente vista aquí y a nombre del gobierno municipal que nos honramos en presidir pues yo solamente quiero decirles muchas gracias y felicitaciones por ese apoyo que nos están dando. Es muy importante el involucramiento de la población, hágamele ese llamado a las personas para que todos nos involucremos y desarrollemos las comunidades. Efectivamente el involucramiento y la participación ciudadana es necesaria, es imperativa y nosotros pues alabamos, admiramos esa contribución del pueblo porque juntos es como se hace desarrollo, juntos es como podemos encontrar los grandes cambios que nuestro San Marcos demanda. No se puede vivir aisladamente, no puede haber un gobierno divorciado de su pueblo y desde ese contexto pues nosotros hemos abierto las puertas, hemos abierto el pensamiento a toda esta participación y desde ese escenario pues nosotros agradecemos y siempre con la excitativa de que la gente se siga involucrando en los procesos de desarrollo porque juntos podremos alcanzar mejores estadios de vida. ¡Gracias!